Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Peugeot 2008 DKR16 que fue ganador en la edición 2016 del Dakar en la categoría Autos el cual sale a subasta y bueno, esta es la oportunidad para cualquier persona de comprar con todo un campeón del rally Dakar conducido por el corredor francés multicampeón mundial de la competencia de rally más famosa y difícil del mundo Stefan Peter Hansel, más conocido como Monsieur Dakar y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, desde hace tiempo ya que la compañía francesa Peugeot ha sido una marca automotriz asociada al Dakar bueno, un legado que la firma Gala del León quiso repetir con su regreso después de 25 años de ausencia en el año 2015 y además con piloto por todo lo alto con corredores como el madrileño Carlos Sainz, el ya mencionado multicampeón mundial el francés Stefan Peter Hansel y los otros de esta nacionalidad, Cyril Depress y Sebastián Leff bueno, el último tras cuatro años de competición en el desierto fueron precisamente tres campeonatos mundiales el último título de estos en 2018 como muchos van a recordar de la mano de este corredor español bueno, sin embargo el honor de estrenar este triplete no podría ser otro sino el de Monsieur Dakar me refiero al multicampeón Stefan Peter Hansel y de este espectacular Peugeot 2008 DKR con el que ganó el Rally Dakar de 2016 que ahora va a salir a subasta bueno, respecto a su predecedor del primer año, era un modelo boogie mucho más optimizado con unas medidas que tenían como largo 4,28 metros, como ancho 2,2 metros y como alto 1,79 metros bueno, siendo notablemente más largo y ancho que el modelo precedente tan ancho como un Lamborghini Aventador mientras que la altura se rebajaba y acortaba los voladizos esto dio lugar a una bestia del Rally Ride mucho más imponente pero también más efectiva en esta competencia de Rally bueno, lo que le permitió al mismísimo Peter Hansel imponerse finalmente con la primera victoria para este vehículo bueno, pero el 2000 DKR 16 no solo se destacaba por su aspecto sino también por su tecnología y su ingeniería su chasis tubular era hecho con acero lo que le aporta más resistencia en una prueba en una competencia tan dura y exigente como lo es el Rally Dakar mientras que todo el resto de su carrocería estaba hecha con fibra de carbono para aportar más ligereza bueno, de parte de su electrónica y también de su mecánica procede directamente del prototipo de la compañía francesa Peugeot su modelo 98 de Le Mans, es decir, el mundial de resistencia mientras que su motor era un bloque turbodiesel tipo V6 que tenía como potencia 350 cv y como par máximo tenía 800 nm el mismo que utilizaba los modelos de la firma Peugeot 407 Coupé y también los de la firma Citroën C5 y C6 en ese entonces de hecho muchos de sus componentes como el bloque de cilindros, los pitones o el cigüeñal son completamente hechos de serie la principal diferencia estaba en que este mismo automóvil contaba con tracción a las cuatro ruedas y una caja de cambios de tipo secuencial de seis marchas el modelo se va a subastar para el próximo 20 de septiembre en el Museo de l'Aventure Peugeot precisamente en Sochou, Francia de la mano de la compañía de subasta francesa Aguil, Aguil, bueno, no sé cómo se pronuncia, está difícil pronunciarlo va a ser una oportunidad única para comprar uno de los ganadores del Rally Dakar de las ediciones más recientes, más espectaculares de hecho se espera que su precio de venta rond vaya hacia el medio millón de euros algo así como algo así como 90 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao